¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Yo soy Werber Güero y este es el review del jugador Hans Hateboer que salió del jugador del país, o FOF, este domingo. La verdad es que me tardé un ratito en hacerla porque, pues bueno, ustedes saben que hay compromisos, había día del padre, etc. Así que igual que con la review de Batsuagi nos tardamos un poquito, pero aquí está, ahora sí, y vamos a ver qué nos ofrece este Hans Hateboer, jugador del país. Para empezar, un 85 de estatura para un medio derecho, índices de trabajo medio-medio. Vamos a ver cómo se pasa esto in-game. En el terreno de juego a veces pueden aprovecharte en ciertas formaciones de esos índices de trabajo y a veces perjudicarte. Vamos a ver qué tal se mueve este jugador así. Pie preferido es derecho a él, con 4 de skills y 4 de pierna hábil. Creo que la verdad está bastante, hasta el momento, equilibrado en sus estadísticas. Vamos a los atributos en donde vemos una aceleración de 92 y un sprint de 96. Posición de ataque de 95, remates de 93, fuerza de tiro de 95, tiros largos de 92, voleas de 85 y penales de 80. Estas son estadísticas mejores que muchísimos otros delanteros estas estadísticas de tiro. Así que, ojito con este Hateboer. En pase también está increíble sus atributos. 90 de visión, 97 de centros, 96 de pase corto, 90 de pase largo y 91 de efecto. La verdad es que también en este apartado se ve bastante completo Hateboer. En el regate, 92 de agilidad, 94 de balance, 92 de reacciones, 93 de control de balón, 94 en regates y 86 en compostura. Aquí la única que no está por encima de los 90 es la compostura. Pero bueno, es un jugador que va por banda. Es un jugador que tal vez no le afecte tanto tener este 86 de compostura que nos hubiera gustado que tuviera mucho más. Pero no creo que le llegue a afectar demasiado. En defensa, también bastante bueno. 80 de intercepciones, 84 de cabeceo, 85 de percepción defensiva, 86 de entradas, 85 de barridas. Está muy cerca, Hateboer se queda muy cerca de tener la mayoría de sus estadísticas en 90. Y la verdad es que para un medio derecho tener esta defensa, creo que te puede funcionar muy bien de carrilero. Si usas una formación de 3-5-2, si usas una formación así, creo que te puede ir muy bien. Creo que puede funcionar muy bien tanto a la defensiva como a la ofensiva. Aunque en el físico tiene 83 de salto, 93 de estamina o si tuviera 99 sería una completa locura. Pero 93 funciona bastante bien. 80 de fuerza se queda un poquito, pues digamos que corto. Pero bueno, es medio derecho, no es defensa central, no es mediocampista. Aunque bueno, se queda muy bien. Y agresividad de 90. Amigos, estadísticas de este Hateboer puede jugar de carrilero, puede jugar por banda, puede jugar en el medio del campo. Creo que es bastante versátil este jugador. Y por el precio que son 120 mil monedas, me parece aproximadamente, creo que mínimo en papel, se ve un jugador bastante, bastante bueno. Uno holandés de la serie A. Puede hacernos buenos links ahí con algunos jugadores, tanto holandeses como de la serie A. Y en rasgos de jugador solo tiene saque largo y regateador veloz. La plantilla en la que lo vamos a probar es esta. Lo vamos a probar en una 4-4-2. Va a estar por banda. Lo vamos a probar en una 3-5-2. También va a estar como carrilero. Y lo vamos a meter tal vez en algún segundo tiempo como mediocampista. A ver qué tal funciona este jugador. Y sin más por el momento vamos a comenzar con los clips. El estilo de química yo lo voy a dejar en básico para probarlo. La verdad es que creo que está muy balanceada sus estadísticas como para ponerle un estilo de química específico. Eso va a depender de ti. Eso va a depender de qué posición es la que va a jugar. Al ser tan versátil puedes elegir un estilo de química para la posición en la que vaya a jugar en tu equipo. Yo primero lo voy a probar en básico a ver qué tal. Después tal vez le podremos poner un ancla que le sube tanto aceleración como sprint. Y le sube estas defensivos y físicos. O puede ser también un motor que le sube también el ritmo. Le sube más los pases. Le sube el regate. Y pues creo que la defensa está bastante bien para ser un medio. O un mediocampista. O medio derecho. Y entonces vamos a dejarlo ahorita con el básico. A ver qué tal rinde este jugador. Y vámonos a los clips. Vámonos a ver cómo se mueve este. Bueno, Hattiebohr en el campo de juego. Llegamos a la parte de los clips, gente. Donde vemos a este Hans Hattiebohr medio derecho. Que tiene un cuerpo que se ve bastante, bastante alto. Vean cómo ahí le saca bastante altura a los demás jugadores. Esa era Saúl que además los termina desparramando ahí mientras hace algunos skills. La verdad es que se me hizo bastante, bastante bueno. Y vean nada más con qué clase sale jugando. Se incorpora muy bien al ataque, pero también defiende bastante bien. Vean ahí cómo hacemos algunas pasadas, algunos pases largos. Y viene bastante bien. Aunque se ve ahí como que las piernitas se le mueven un poquito lento. Ahí lamentablemente el salto, digo, el centro fue no tan bien. Y aunque parece que se le mueven las piernitas lento. Es lo suficientemente alto para dar una zancada. Pues un poco veloz y vean ahí cómo hasta está casi más atrás que cuadrado. Baja muy bien a defender y luego se proyecta bastante bien al ataque. Otra vez un pase hacia él. Y la verdad es que estábamos probando todo. Centros, tiros, pases filtrados. Y me gustó bastante cómo se mueve el jugador. La verdad es que por las monedas creo que es una muy buena opción. Aquí otra vez ahí lamentablemente Neymar hacía un skin incorrecto. Pero ven cómo siempre se encuentra ahí bien pegadito a cuadrado. Cómo sale jugando se siente bastante bien las skills de este jugador. Creo que es una buena opción si te hace falta algún medio derecho. O ya lo diré en las conclusiones. Pero creo que es un jugador bastante versátil. Que tiene un tipo de cuerpo que te puede funcionar en muchas posiciones. Y también unas estadísticas que te pueden funcionar en muchas posiciones. Como el medio centro que no lo probé. Pero tal vez por esos warp rates y esa estatura, ritmo, defensa. Gran posibilidad de ir al ataque. Creo que también te podría ir como un MC. Obviamente al lado de un MC V. Uno más defensivo. Aquí me equivoqué. Quería hacer una finta de tiro y me salió un peditititito. Pero creo que también se podría utilizar en el medio campo. Algo así como un Lucas Vázquez. Pero obviamente Lucas Vázquez está por encima de este jugador. Pero es algo parecido. Que va por banda. Pero funcionaría bastante, bastante bien también en el medio campo. Controlando un poco y repartiendo el balón. Al lado de un MCD puro. Que te sirva para defender, destruir y recuperar balones. Aquí vemos varias jugadas donde... La verdad es que yo quería probar mucho las skills y la habilidad de este jugador. Porque no se veía entre la estatura y la habilidad. No se veía tan bien. Pero bueno, la verdad es que sí, bastante bien funcionaba. Los primeros partidos que están viendo, como pueden ver, es de FUT Champions. Y de repente van a ver cómo tenía para definir y hacía alguna tontería o algo incorrecto. Y la verdad es que era porque yo ya no podía subir de rango en FUT Champions. Esos partidos los iba a regalar. Entonces, este... Bueno, le escribí a mi rival diciéndoles que les iba a dar el partido. Pero... Pues bueno, uno se empezó a meter autoguelos. Creo que también me ayudó a dar. Y si le mandé mensaje. Ey, bro, no. Yo te lo doy. Pero solamente quería probar al Hateboer. Así que estos dos partidos de repente van a ver algunas jugadas donde... Vean esta hermosa jugada de Hateboer que no termina en igual, lamentablemente. Aquí desde el saque de banda. Vean cómo da el saque de banda. Se proyecta muy bien al ataque. Hace un skill. Hace la otra. Se mete al área. Pum, pibrum. Hace, vean qué bonito se mueve. Y ahí da una asistencia con la Neymar al 3 a 1. Y pues bueno, así que no se espanten. Si de repente ven que estoy haciendo estupidez. En esos partidos de FUT Champions. Iba a regalar los partidos. Solamente quería probar los pases. La agilidad, etcétera, etcétera. Del Hateboer. En una competición diferente a Division Rivals. Así que bueno, ahí vean también el pase filtrado excelente. Aquí pues bueno, no hacíamos absolutamente nada. Pero vean la triangulación que hace muy bien con Cuadrado. Que hacía muy bien con el Frank Jammie que sí. Ahí otra vez bicicleta. Ganaba por esta altura fuerza que tiene. Pum, otra vez jugada. Otra vez la jugada bastante, bastante bien. Y aquí la verdad es que la conexión como venía un poquito mal. Y ya nos quedaba el partido. Nuevamente aquí Hateboer intentaba meter el gol. Pero la verdad es que me gustó muchísimo. El rendimiento del jugador es bastante bueno por las monedas que tiene. Para gente que tiene medias intransferibles. O no posee una gran cantidad de monedas para jugadores. Creo que este Hateboer, ya lo diré en las conclusiones. Vean esta asistencia que se acaba de mandar. Es bastante una buena opción. ¿Por qué? Por la versatilidad que tiene. Pueden ver. Yo lo usé como carrilero en 1-3-5-2. Lo usé como medio derecho en 1-4-4-2. La verdad es que me funcionó bastante, bastante bien en las dos formaciones. Y también no lo probé. Pero creo que como un MC también te podría funcionar. Entonces podrías ahí ocupar tres posiciones diferentes con este mismo jugador. Por unas 120.000 monedas. Así que si tú eres de la Serie A. O algunos holandeses. O tienes como meter al equipo. Quiero decirte que este jugador es muy balanceado. Defiende muy bien. Se incorpora muy bien al ataque. Y también baja a apoyar a la defensa. Vean nada más este golazo que hace Ronaldinho Gaucho. El pase fue de Hateboer. Así que es por eso que dejé el clip. Y vean nada más la manera de regatear. Vean la seguridad que te puede dar este jugador a la hora de salir con el balón controlado. La verdad es que es bastante, bastante bueno. Y no hay nada más que decir. Las conclusiones serán en unos momentos más. Pero vean nada más como da triangulazos. Recibe triangulazos. Aquí manda un centro perfecto. Roberto Carlos es la zurda. ¿Cómo puedes hacer eso, Robertito? Aquí una vez más en 1-3-5-2. ¿Cómo llega? Bien, bien al ataque. Aquí ya estaba muerto Hateboer. Si ven la estamina está más que baja. Da el pase. Y esto es increíble. La manera en la que el defensa se va a reparar. Detener el balón. Pero lo que quiero decirles es que vean cómo se proyecta muy bien. Te aguanta todo el partido bastante bien. Tiene buenas estadísticas defensivas, ofensivas, de pase, de físico. Creo que es una buena opción si no tienes acceso a los jugadores más top de FIFA 21. Es una gran opción para este. Aquí lamentablemente con este poste y esta gran asistencia de Hateboer. Nos despedimos y nos vamos a las conclusiones para que vean si vale o no la pena este jugador por 120 mil monedas. Miren nada más. Qué chulo, qué bonito. No es el más ágil de todos, pero cumple con todas sus funciones. Y bueno amigos, ya para terminar esta review de Hans Hateboer. Lo que tengo que decir es que va muy bien. Va muy bien como medio derecho. Va muy bien como carrilero. Yo creo que también iría muy bien como medio centro. Yo no lo utilizo en esa posición porque pues bueno ahí dice que es medio derecho. Entonces lo probamos en esas posiciones por banda. Y la verdad es que se siente bastante bien. Se siente, yo creo que por la altura y por el tipo de cuerpo sí se siente un poquito, por así decirlo, lento a la hora de hacer las skills. Pero regatea muy bien. Ahí pudieron ver en los clips cómo nos llevamos bastante la marca. Cómo hicimos buenos triangulazos. Cómo hicimos unas buenas jugadas de pared. Y cómo daba también unas buenas asistencias para meter gol. Y tuvo también bastantes oportunidades para él meter gol. Creo que lo que tiene de malo, por así decirlo, es siento yo que el estilo de cuerpo o la estatura hace que se sienta un poco más lento. Pero también hace que se sienta un poco más fuerte. Si te gustan los jugadores lentos, bueno no lentos. Si te gustan ágiles, veloces, que puedan ser muy explosivos por la banda. Este Jateboer la verdad es que te va a quedar con un ligerito mal sabor de boca. Pero si usas una formación como la 352 o la 442, creo que como medio derecho puede funcionarte y rendirte bastante bien. Defiende bien, ataca bien, tiene buena estatura. Si te presionan y quieres salir jugando a la banda, te va a ganar muchos balones por esa estatura, ese tipo de cuerpo y esa fuerza. Y si quieres también hacer ahí unos triangulados con él. Tiene muy buen pase. Dio unas muy buenas asistencias. Algunas yo por malo no las metí, pero pues pudieron haber visto cómo contaban ahí las asistencias. También en los primeros dos partidos se pudieron dar cuenta que estaba en FUT Champions. La verdad es que terminé en 1 o 2 y ya no podía subir más. Me quedaban dos partidos. Así que iba a regalar los partidos. Por eso de repente vieron que hacía asistencias con este Jateboer que no tiraba o la regresaba o algo parecido. Y era básicamente porque pues no quería ganar el partido. Quería regalarle el partido al rival, pero aún así quería hacer esta review en un partido diferente a Division Rivals. Quería hacerlo en FUT Champions. No me importaba perder. Entonces ahí hicimos los primeros dos partidos. Y los otros dos partidos los hicimos en otro modo de juego. Que la verdad me gustó muchísimo en las dos posiciones. Tanto en la 4-4-2 como en la 4-2-3-1 como en la 3-5-2. Todas ellas por el lado derecho. La verdad es que tienen un buen rendimiento. Sí terminaba un poco cansado Jateboer. Pero yo creo que básicamente era porque lo estaba utilizando todo el tiempo, todo el partido. Quería hacer corridas con él. Quería hacer desmarques con él. Quería hacer jugadas de pared con él. Quería terminar con una asistencia o con un gol de él. Y la verdad es que se termina cansado el partido. Pero creo que en un partido normal o en un partido de exigencia regular, no derribió. Puede rendir los 90 minutos corriendo como carrilero o como lateral, lateral, perdónenme. Como medio derecho. Ahora el precio es 120 mil monedas por un jugador que la verdad tiene unas estadísticas bastante, bastante buenas. Tiene una nacionalidad muy buena y además una liga en la que tal vez esté el Chucky Lozano, esté Perisic Footer Day. Estén varios jugadores de perfil bastante más ofensivo que este Jateboer. Pero si tú necesitas a alguien para asegurar también un poco atrás, un medio que te defienda, creo que Jateboer es la opción más viable para esa liga Serie A. Y también para los holandeses creo que también se pueden hacer unos links bastante interesantes con este Jateboer. Y pues nada, tiene buena definición. La verdad es que yo tuve una que le pegué al palo que estuvo muy bonita. Pero la verdad es que es lo que te da Jateboer. No destaca en ninguna posición, no destaca ni ofensivo ni defensivamente. Pero te cumple, hace bien el trabajo. Y yo creo que no te podrías quejarte en algún partido de que tuvo un error muy imperdonable. Creo que no es ese tipo y es el estilo de jugador. Solo que creo que es un jugador bastante balanceado, tanto en defensa como en ataque. Si tú prefieres a alguien más ofensivo, pues vete por otro jugador como un Perisic Foot Verde, vete como el Chucky Lozano. Estoy hablando de la Serie A, que es la liga que comparten con este Jateboer. Pero son un poco más caros si no tienes bastantes monedas o tienes medias intransferibles y necesitas un medio derecho. O también un medio central, puedes usar a este Jateboer que está por el precio. Yo creo que es bastante bueno. Creo que es todo lo que puedo decir de este Hans Cateboer. La verdad es que se me hizo o no se me hizo tan complicado utilizarlo. Porque se me hizo un perfil parecido al de David Beckham, que también está por banda. Que también no tiene el mejor ritmo de todos. Que también no tendrá el mejor cuerpo de todos. Pero funciona bastante, bastante bien si lo sabes utilizar. Si sabes administrar estas desmarques manuales, mandarlo a correr, regresarlo, etcétera, etcétera. Creo que va bastante, bastante bien. Y si lo recomiendo o no, pues básicamente la única forma de que lo recomendaría es que necesites a alguien balanceado entre defensa y ataque. Y además bastante versátil porque lo puedes usar tanto de lateral como de medio, como de medio centro. El extremo la verdad es que no lo recomiendo tanto. No tiene esa movilidad y esa agilidad. Y además el tipo de cuerpo y la estatura no le ayudan para hacer un extremo. Pero si del medio campo para atrás te puede funcionar bastante, bastante bien en la posición que quieras usarlo. Así que por la versatilidad, el país, la liga y el precio. Creo que sí podía funcionar bastante bien en este hat de boiro. Amigos, esto es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Yo soy Werber Werro. Dejen aquí abajo su comentario para saber qué otros jugadores quieren que les haga review. Qué otros tipos de videos quieren que le haga. Y pues nada, eso es todo. También dejaré en la descripción del video el link de Facebook Gaming. Que es donde estamos haciendo streams todos los días. Tanto de FIFA como de otros juegos. Pero si a ti te interesa el FIFA, ese es el lugar donde tienes que ir para vernos todos los días. Y pues nada, me despido. Yo soy Werber Werro. Fíjense mucho. Bye, bye.